Ya vamos a anotar rápidamente... ¡Corran, corran! ¡Que vamos perdiendo, eh, vatos! Estamos perdiendo como por 200 puntos. ¡Ay, Tiranitar! ¡Ah, pinche Tiranitar ese güey! ¡Hala! ¡Eh, qué onda, men! Ahí está, ya con ese hold de Garde ya ganamos. Bueno, ya recuperamos un poco. ¡Pinche Tiranitar, men! El mejor Pokémon para defender en este mapa. Pero, pues ni modo. Con Boost World, cuando traes fuerza bruta, es bien difícil asegurar objetivos. Cuando vayas a querer asegurar un objetivo, tienes que hacer prácticamente una media U, como si estuvieras jugando a Sanguev o algún Pokémon de esa índole. ¡Cóllos, almoscoma! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, enséñeme! No, es que preguntan mucho, men. Preguntan mucho, donan poco. ¡Eh, Tiranitaria! ¡Ya, ya, ya! ¡A los lijados me dieron! ¡Tenga, mil pinches estrellas nomás porque eres olijados! ¡Así, men! ¡Me siento mal, men! ¡Me siento mal! ¿Qué pasó, máster? Les voy a decir máster, pues. Ya les voy a decir, men. ¿Qué pasó, máster? ¡Échale estrellas! ¡No, chupapi! ¿Sabes? ¿Sabes? El Sublight Trae Finda. Ya valió madre el güey. ¡Mai, el color sí voy a trolear! Es probable, es probable. Mami, ¿me prestas sus gafas? ¿Las estaba vendiendo? ¡Ah, no te creas! Esas vendían en la Mighty Caja. Pero la Mighty Caja fue un proyecto fallido. Como el SCP-96. ¡Eh, Tommy, salvaje! ¿Cómo te encuentras? Y así yo con el Mike sin poder ir bien tristón. De hecho, estos lentes son para protegerme del SCP-096. ¡Ale! ¿Sabes a eso, Mike? Puede que, puede que, puede que yo pertenezca a ese sequito. Y por eso me voy a ausentar la siguiente semana. Estaremos haciendo experimentos con algunos de esas cosas. ¡Ah, pinche Wiggly, men! Me durmió dos veces. ¡Ah, no es cierto! Fue el Moonblast. Ok. Pensé que me habíamos dormido dos veces la Wiggly. Dije, ¿eh? ¿Qué onda, Wiggly? Pero no. Es momento de, pues bueno. Sorpresas te da la vida. La vida te da sorpresas, mi amigo. No te agüites, no te preocupes. Todo siempre se puede mejorar. En este momento las cosas no están bien. Pero espérate. El siguiente año. ¡Eh, Draco! El siguiente año. 23 del 11. Quiero ver qué me vas a decir. Pues claro, eres los huevos de oro. Men, si no está tu firma, ¿de qué chingado sirve el taller? Un animal. ¡Ay, qué mal! ¡Ay, se ve bien chida esa estrellita! Todo se puede reproducir, men. Tus preferencias no impiden la reproducción. Y eso es lo más genial del mundo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Muchos errorcitos, ¿eh? A ver, vamos a ver ahí. Sí, ya, ya vi qué es. Ya, ya vi qué es. Por eso tu pinche Azumarill no vale madre. Ya vi qué pasa con el Azumarill de Chiro. Ya, ya. Oye, Azumarill. Eh, Chirohige. Acuérdate que tienes que apuntar el cuadrito chido de Azumarill. No es que metas tus habilidades y ya. O no es que metas todos los fracasos y ya. No es que metas todos los fracasos y ya. Tienes que apuntarlos de manera adecuada. Es eso, ¿eh? Principalmente va a ser eso. Y es por ahí. El error ya lo estoy identificando y va por ahí. No estás apuntando adecuadamente a tus fracasos. El Judo de la primera generación Era el mejor G-O-D-U Eh Pokémon Red Era lo mejor El Judo de Pokémon Rojo Era lo mejor del pinche mundo Pinchinche Judo Pinche vato te decía ¿Qué onda? Yo invito a la Cheves, compa Eh, hay que hacer este sticker, ¿no? A mí me gustaría hacer este en sticker, ¿no? ¿Les late o no les late? Este güey debería ser un sticker, man Bueno, yo lo hago sticker, no se preocupe Ese sí yo lo puedo hacer, así que Sarin está ahí, Sarvei está ahí ¿Están haciendo stream snipe o qué chingados? Greninja ya no me alcanzó Reguile que ya salió, ¿no? ¿Qué anda con esos vatos, men? Bueno, Greninja ya gastó su botón de eyección Estoy... Me está faltando mucho daño con Machamp, ¿eh? ¡Ah, no puede ser! ¡Uy! ¿Quién viene por mí? Sarina sí me alcanza Sarina sí tiene capacidad de alcanzarme ¿Blizzy try Unite? ¿Podría reventármelo? Va, confío en ti ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Híjese señor, men! ¡Eso es todo! ¡Ah, pinche papelín! De veras Ya se me estaba olvidando papelín, ¿eh? Tordita arrolladora Muy buena, ¿eh? Maravillosa jugada Mira, eso Eso es lo que espero que pueda Eso es lo que espero de este Eso es lo que espero de Yayo O sea, así tienes que estar al tiro Y pilas con la Blizzy Es lo que generalmente espero de Yayo Y por eso a veces le digo ¡Eh, Yayo! ¿Qué puedes, men? Ya Tres mil partidas con Blizzy Que no hagas eso Estaría chido, ¿eh? Te trozaste a los cuatro La neta, te rifaste, Alejandro Te rifaste bien chido, Alex El player ya se quedó a FK Lo vamos a sacar en la siguiente partida Yo creo que lo están mandando por la coca O lo están regañando Señora, no regañe Déjelo jugar esta y ya se va a dormir Ahorita lo saco Déjelo acabar Déjelo acabar, señora Señora, si usted es la mamá de UserBlock Por favor, déjelo acabar la partida Ya se va a acabar No me lo regañe Lo están matando por su culpa, señora Señora, ya déjelo jugar, señora No le apague el intento, señora No le quite el celular, señora No puede ser, men No éramos amigos, amigos Él me dejó de hablar Vayan a player ya Si quiere volver a jugar Tiene que volverse colaborador Señora, por sacar a Por sacar a su hijo Ahora su hijo tiene que volverse colaborador Póngale a lobar el carro Para que saque dinero Si no, ni él Esta vez se va a jugar Aquí se va a jugar La pode ser Pero hay un triunil No le apaguez